Miren, les voy a platicar una receta de cómo muchas veces ustedes ven que uno habla de recetas y hay algunas recetas que sí las practico yo, hay otras recetas que he visto que las han practicado otras personas por testimonios me han dicho, yo uso esta receta, yo uso esta. Pero hay una que sí utilizo yo y que he estado usando ahorita que he tenido problemas en mi garganta, sí, y es la de miel, preparé yo una miel, es esta, yo le llamo miel de Veracruz, pero es un, dice miel de Veracruz, esta es una miel, el frasco estaba lleno, sí, por si quien me regaló la miel, miren sí, sí me la he acabado, sí, sí le he tomado. ¿Cómo se prepara esta miel? Sí, esta es una miel que es originaria de Veracruz, me la regaló una, una persona, bueno, híjole, Charis, Charis se llama Charis, ya no la he visto que se conecte conmigo aquí en el en vivo, pero ella me la, yo fui a dar un curso a Minalditlan Veracruz y me regalaron esta miel, bueno, la miel pura, yo después la preparé. ¿Cómo se prepara? Utilicé para, este que es un litro de miel, utilicé 10 limones, los exprimí, los 10 limones y este jugo, ese jugo de los 10 limones, se lo puse a una infusión de jamaica, que es esta planta que le llaman la bugambilia, agarras un, lo que es un puño de flores, que creo que por aquí este video ya lo había hecho alguna vez, ya había hablado yo de cómo voy a preparar esta miel, es un puño y se pone el agua cuando ya esté hirviendo, le pones un puño de, de la flor de bugambilia, o sea, todo lo que puedas agarrar, es más tal, puedes poner hasta dos, dos puños, no hay problema, ¿sí? Entonces haces una, entonces ya, que es un litro, un litro de agua, le pones eso, dos, dos puños de, de veranera, bueno, uno le llaman veranera, otro le llaman bugambilia, otro le llaman camelina, y entonces, y le apagas, ¿sí? Y le apagas a esta agua, y, y ya cuando soltó todo su, las bugambilias, soltó todos sus principios activos, se cuela, para quitarle la, 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 la bugambilia, quitarle las florecitas, ¿sí? Y le vas a poner, el jugo de 10 limones, ¿sí? Lo bates bien, y se le pone el litro de miel, a toda esta agua, es un litro de agua, y es un litro de miel, ¿sí? Y se va, y esto, se pone en baño María, ¿sí? Y se va a estar batiendo, 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 entonces yo al final de cuentas, lo que logré fue, un litro, fue como litro y medio, de, de producto, si ven, es una miel, no es la miel dura, la miel ya está aguadita, quedó aguadita, ah, y también, le adicioné, equinacea, en aquella ocasión fueron, cuatro cucharadas de equinacea, la equinacea, yo la compro en, en polvo, entonces le puse cuatro cucharadas, por eso, miren, se ven aquí los granitos, todo ese polvito que se ve alrededor, aquí alrededor, ¿sí? Aquí alrededor, los puntitos, es la equinacea, entonces hice litro y medio, ya lo hice hace, antes de la pandemia, ¿sí? Entonces ya, ya tiene dos años que hice esto, y tengo mi miel, mi miel, tiene ya más de dos años, ya lo que me queda, de aquel litro y medio, que era un tanto de este, y medio más, ya no me queda esto, entonces es la miel que yo pude utilizar, y esta abre, abre la, la garganta, es lo que me ha hecho, después que se me había cerrado la garganta, casi no podía ni hablar, hace, el lunes, o es viernes, el lunes, si ven, ya estaba medio incómodo la garganta, y salía, llovió ese día, y salía el frío, fui a entregar varios pedidos, eso que te subes al carro, te subes al carro, y queda calientito, sales al aire, y luego, a entregar un pedido, y luego te, me vuelvo a meter al carro, calientito, y sales al aire, pues eso se repitió, cinco, seis veces, en una tarde, y, y me afectó, me afectó la garganta, estos cambios bruscos de temperatura, pero bruscos, tremendos, y, y si me afectó, y fue lo que, lo que pasó, y, que es lo que he tomado, esto, y el resurapín, si, es mi, es mi medicina, y eso me, me abrió, y ahorita que me quedo tantita, ya voy saliendo, ya es una tosecita muy pequeña, pero, ya logré, entonces bueno, les quería comentar, cómo es, cómo preparo yo mi miel, volvemos a decir, es, bugambilia, si, la hoja, de la, la, de la flor de la bugambilia, limón, equinacea, y le pusimos, y, y la miel, si, y ya está, y ya queda preparada, y queda preparada ya, yo le digo miel de Veracruz, porque a mí, a mí me regalaron ese, este frasco me lo regalaron de Veracruz, cuando fui, en Minatitlán, Charis, se llama quien me la, quien me la regaló, ya no la he visto, fíjense, se extraña, Peti, sí, que, Peti fue la que me invitó, la que organizó el curso allá, y, y Charis ya no, entonces, se extraña, pues bendiciones, donde quiera que, que estén ellas dos, que fueron las que, las anfitrionas, mis anfitriones, cuando fui a dar mi curso a Minatitlán.